Música Queridas amigas de Mujer Presente, ¿cómo han estado? ¿Han practicado lo que aprendimos en el primer capítulo sobre cómo respirar conscientemente? ¿Sí? Si no lo han practicado recuerden que lo pueden revisar. Bueno, hoy vamos a aprender otra herramienta que nos entrega esta maravillosa técnica del yoga. La mayoría estamos trabajando como estoy yo ahora, en una silla, en un escritorio. ¿Y qué sucede? ¿Nos será muy común esta imagen? ¿Nos será muy común esta imagen? ¿Y nos será muy común esta imagen? ¿Me duele la espalda? Hay una postura que es la más importante, que es la postura de la montaña o Tadasana. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Pues observamos que estamos con el computador. O escribiendo con los hombros cerrados, el pecho cerrado, las cervicales curvadas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Primero tomar conciencia. Una vez lo hacemos, podemos enderezar nuestros hombros, ¿sí? Así está mal. Así está bien. Una vez llevamos los hombros atrás, el pecho, que antes estaba cerrado, ahora se puede elevar. Además, mantenemos una postura digna ante la vida, ¿sí? Colocamos las manos escribiendo o en el computador, mirando al frente, mirando al frente. Y esto es una postura de Tadasana adaptada a nuestra cotidianidad, por ejemplo, en la oficina. También es muy importante cómo colocamos las piernas. Porque según la técnica del yoga, las piernas, los pies, son nuestro primer chakra. Que no vamos a hablar de eso. Pero sí tiene que ver el primer chakra con el enraizamiento, con la supervivencia, con el estar presente, mujer presente. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en la oficina y nuestros pies, en lugar de estar así o en lugar de estar así, es importante que estén bien apoyados. Porque de esta manera, la fuerza vital sube. Y es una acción que nos mantiene firmes y estables, que es lo que busca la postura de yoga. Podemos hacer varias cosas, muy simples. Por ejemplo, el jefe me acaba de retar, mi compañero es un pesado, me acaba de llamar, mi marido y hemos peleado. Y me siento nervioso, nerviosa, ¿qué hago? Respiro. Inhalo, hincho el abdomen. Exhalo, deshincho. Inhalo, hincho. Exhalo, deshincho. La situación no cambiará, pero lo que sí va a cambiar es cómo nuestra mente va a enfrentar esta dificultad. Tú eliges. Bien, queridas amigas de Mujer Presente, en el siguiente capítulo practicaremos más ejercicios. Les envío un beso y hasta la siguiente.